Muy buenas noches, en estos momentos nos encontramos en el Parque Estercita Forero con Aura Pareja, miembro de la Red de Mujeres y la plataforma Defendamos la Paz, que nos va a hablar hoy sobre cómo se están comandando actividades en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Aura, buenas noches. Hola, buenas noches, un saludo a toda la audiencia. Hoy nos reunimos un sector grandiosísimo de mujeres, hoy hubo dos actividades, hay que ser específicos porque en la biblioteca que está enfrente de la Paz, Barrio La Paz, en la Biblioteca de La Paz se congregó un grupo de mujeres que hizo esa memoria histórica y hoy nos congregamos todas las redes de mujeres del Atlántico, visibilizando la violencia que hay a nivel nacional, los casos de impunidad. Lo que más nos preocupa a las diferentes organizaciones sociales de la mujer es que el grado de impunidad, no hay una política pública realmente para hacer una mesa de trabajo y eso lo estamos pidiendo al nuevo alcalde, el doctor Pumarejo, ojalá que exista una mesa de concertación con todas las redes de mujeres aquí. Aura, muchas gracias. Bueno, la invitación para las mujeres en este día, en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, es a que no callen, a que denuncien y a que no dejen que se mantengan en la impunidad todos estos casos de violencia contra las mujeres. Desde el Parque Esther Citaforero, en la ciudad de Barranquilla, Vivian Salas, para CB Noticias.